¿Qué es la Muestra de Cine? 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 Es la Muestra de Cine? Puesto que apuesta desde la Delegación de Cultura por ella y así viene siendo de la primera edición, también, como no, no me puedo olvidar de la Universidad de Córdoba. Puesto que ahí está con ese máster en las Cinematografía. Que es bueno que María Reyes, que lleva ya unos años, haciéndonos la portada. Y es una portada, la verdad, que caracteriza lo que es la temática rural ¿no? y los personajes